¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, lo pueden hacer, y si te toca ser el anfitrión, pues ni modo, a ver, aquí estoy yo en mi departamento, reaparecí, y miren ahora, aquí no me aparecía, dije, chin, no hice bien el truco, pero, bajé el este para ver el dinero, y sí, llegaron 50 mil, ahora, los otros 50 mil ahí están, eh, porque no los he metido al banco, tengo 109 mil 60, lo demás está en el banco, entonces, bueno, sí me dieron dos veces 50 mil, chicos, por el glitch, por el truco, entonces, bueno, no es un truco que les digo, que les va a dar mucho dinero, obviamente, obviamente, sí les da dinero, pero es un poco tardado, porque tienes que hacer una misión, entonces, bueno, no sé cómo lo tomen ustedes, pero yo creo que aquí no te banea, no te banea Rockstar, no lo sé, a lo mejor si te banea, háganlo, y pues me dicen, qué pedo, pero bueno, hermanos, pues nada, por aquí lo vamos a dejar, yo espero que les haya gustado, si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están, y nos vemos en el próximo capítulo, hermanos.